Números musicales, presentaciones de teatro y obras lanzarias alegraron hoy las tensas jornadas de las 68 embarazadas en Togueras que se encuentran evacuadas en la Escuela de Arte Benimoré, las cuales provienen de los ocho municipios de la provincia. Nos hemos unido a las instituciones culturales a partir desde la propia Dirección Provincial de Cultura, que es de conjunto con la Asociación Hermanos Ahí, que son jóvenes también, como nuestros niños son las futuras canteras, de unirnos y de hacer esta cruzada, digamos, por todas las instituciones de la provincia, donde sea necesario transmitir esta espiritualidad y esta cultura. Estudiantes de ese centro de enseñanza artística, junto a miembros de la Asociación Hermanos Ahí, recorren instalaciones donde se han puesto a resguardo a los pobladores más vulnerables ante el paso del ciclón tropical. A mí sí me gustó porque estamos en una situación precaria y esto es una forma de relajar nosotros mismas las embarazadas y es algo muy bonito que hayan venido los niños, el payaso, está muy bonito esto. Porque es un entretenimiento que tenemos las embarazadas, aparte del daño que ocasionó Isma. Porque a pesar de que esto lo es en mi casa, me reflejo en mi niña, que la tengo en mi casa. ¿No te sentiste contenta con tu entidad? Sí, mucho. Durante la noche de hoy y en la jornada de mañana, estos artistas continuarán su recorrido, llevando paz y alegría a los evacuados. Es esta una importante iniciativa, la cual demuestra la fortaleza del pueblo sinfogero ante las difíciles condiciones climatológicas. Primitivo González, Sistema Informativo de la Tradición Cubana.